en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar vídeos totalmente desde cero para lo que necesitamos necesitarnos irnos a el navegador de preferencia y buscar vídeos y especialmente buscar la página que dice vídeos puntocom luego de ello damos un clic y nos va a mandar la página principal y aquí nos va a decir go to english side qué quiere decir eso que nos va a mandar a la versión traducida a inglés le damos aquí y aquí simplemente damos a la flecha hacia abajo que significa descargar aquí nos va a mandar hacia aquí nos va a decir pc web amd o proceso de 3 de tercera a octava generación damos aquí y lo vamos a download en drive luego de ello vamos a abrir o descargar yo lo puedo en abrir y espero en unos cinco o seis segundos luego que la página cargado simplemente damos a descargar lo descargar que vamos a hacer vamos a guardar este archivo en el escritorio para proceder luego a descomprimirlo y luego a encontrar la carpeta más fácil si no saben cómo descomprimir un archivo les voy a dejar la descripción un vídeo de igual manera vamos a google descargar rufus le damos a los dos puntos y para irnos a la página principal y descargar esta herramienta bajamos un poquito donde dice descargar le damos a los 3.18 19 o la versión que ustedes tengan en el tiempo que se enviende el vídeo le vamos a guardar luego de guardar vamos a ir al escritorio un clic derecho sobre el archivo y descomprimir en el nombre de la carpeta para que para que se descomprima y se guarde algo como eso que estamos viendo en pantalla en la esquina inferior derecha que lo estamos moviendo esa es la carpeta que vamos a buscar a continuación ahí está el archivo o el iso cabe sacar que eso dura un poquito le damos un clic derecho a rufus y ejecutar como administrador debemos conectar nuestra usb que debe ser de 8 gigabytes y que más debemos saber debemos darle a seleccionar el archivo luego de conectar nuestra usb y el programa lo reconozca le damos a seleccionar luego seleccionar nos va a mandar a buscar el archivo podemos ir a descargas o donde esté el archivo es el mismo proceso localizamos la carpeta damos un clic en la carpeta luego un clic en el archivo y en abrir aquí ya el proceso ha culminado o ha comenzado amor y cabe sacar que aquí vamos a darle a todo aceptar que se va a formatear el disco o la usb mejor dicho y ese proceso va a durar algunos 15 o 20 minutos debemos ser pacientes porque eso es un poquito complejo un poquito largo y podría decir le damos a cerrar y simplemente apagamos en la pc para entrar en el modo vídeos el modo vídeos es una forma para poder instalar el sistema simplemente apagamos la pc si es una laptop por ejemplo o cualquier pc conectamos la usb si no es una laptop tenerla conectada a la corriente debemos dar a encender y pulsar f2 antes de que la computadora arranque debemos tener en cuenta que la tecla puede variar con respecto a la computadora aquí nos vamos a mover por las flechas se damos dos veces a la flecha de la derecha digamos donde dice put luego de donde dice put vamos a llegar donde dice security put y eso nos va a ayudar a desactivar la seguridad de boteo le damos un enter hacia abajo y otro enter hasta que llegue dice y volvió trae inter le damos otra vez a la flecha de la derecha llegamos donde dice put donde dice put debemos bajar de donde dice yo es mi flash drive para que para seleccionar nuestra usb y debemos llevarlo al primer lugar sin importar los lugares que esté por encima de lista y su parte una parte bastante importante debemos dar f6 las veces que sea necesario para llevarlo en primer lugar luego que están en el primer lugar debemos dar a f10 para guardar todos los cambios luego de que saquemos la usb todo volverá a su normalidad aquí la computadora tiene que iniciarse debe de aparecer un menú en ese menú simplemente damos a la primera opción un enter un entero a la primera opción que dice a la versión a ese entera aquí la computadora tiene que reiniciarse varias veces un proceso largo de espera queremos ser pacientes porque eso va a depender a la velocidad de su usb y de su computadora especialmente de la velocidad de su almacenamiento si es disco duro o estado sólido aquí el proceso de espera que dura bastante en esa pantalla blanca aquí ha cargado el sistema debemos ser pacientes aquí simplemente damos al globo luego de darle el globo nos va a decir sobre lo que tiene que ver con el idioma en mi caso es español si quieren español inglés portugués el idioma que ustedes quieran alemán cualquier idioma ustedes quieran seleccionarlo lo buscamos y simplemente damos a siguiente o comenzar o simplemente al ese botón morado que está aquí lo de yo damos es botón morado y nos va a decir la forma de instalación podríamos darle a la segunda opción que tiene el símbolo de usb y podríamos usar el sistema sin instalarlo probar qué tal va el sistema nuestra computadora y esa es la primera opción que nos va a permitir instalar el sistema en la computadora per se debemos tener en cuenta todo esto pero yo le recomiendo la primera opción para instalar el sistema de una manera más limpia sin tener probar nada aquí nos dice sobre nuestro disco duro en mi caso me descubro de 640 gigabytes la doña siguiente porque es así que yo tengo aquí el proceso ha comenzado puede durar el menos 15 a 20 minutos pero eso va a depender a la velocidad de su usb y de su computadora aquí se ha completado simplemente le damos aquí nos dice que apaguemos la pc y saquemos la usb simplemente damos a este botón que está por aquí abajo un clic y la computadora tiene que tornarse negra y cabe sacar de aquí aquí la computadora se me quedó así y no se apagó que yo tuve que hacer tuve que hacer un apagado forzado simplemente pulsando por unos 15 o 20 segundos por el botón de encendido hasta que se apague luego que se apague la pc por completo saca la usb y procedo a encender la computadora de una manera normal aquí aparece el menú simplemente voy a enter y procedo a esto aquí la computadora el primer arranque debemos tener en cuenta que es bastante lento que debemos ser pacientes porque es algo normal en todos los sistemas aquí aparece ya la configuración final que es el tema de los del lenguaje y del que y boy o mejor dicho el teclado seleccionamos nuestro idioma de preferencia en mi caso es español spanish y la distribución del teclado la dejó igual aquí desde el siguiente si me quiero conectar a una red wifi de preferiblemente le digo que sí porque yo quiero que se conecte y se quede igual manera así luego de conectarme va a aparecer un menú o va a cargar algo como eso con respecto a los términos y condiciones se dice más las licencias y ese tipo de cosas y políticas y privacidad y ese tipo de cosas aquí nos va a pedir que hicimos sección en una cuenta pero yo no quiero iniciar cuenta y le doy donde está la nubecita aquí en la parte derecha de abajo que dice y us loca y usb que quiere decir eso que queremos usar un usuario local edad aquí y simplemente le doy al botón as morado que aparece aquí aquí ponemos de nuestro usuario y contraseña que queremos que aparezca al momento de iniciar sección o de encender la computadora o de las configuraciones aquí simplemente debe crear y aquí todo está listo le damos a siguiente como tal simplemente esperamos ya que porque eso son las configuraciones finales del sistema y así se me ha arrancado de una hora fluida y gracias por llegar hasta esta parte